¿De parte de quién? De Nicky Nicolio Hola, soy Elena Camacho y juntos vamos a descubrir por qué las escenas difundidas a través de una serie de televisión nacional fueron consideradas como transfóbicas A la discriminación por identidad de género se le llama transfobia ¿Y cómo se manifiesta esta? A través de la violencia Por un extremo, asesinatos, golpes, etc. Y por otro lado, buenas y la representación negativa de las personas trans en los medios ¡Pancho! ¿Por qué te fuiste? Yo también me hubiese equivocado Burlarte de algún aspecto físico de una persona trans es sumamente grave y violento sobre todo si tenemos en cuenta que constantemente estamos siendo criticados o criticadas por no encajar en los moldes de lo que socialmente es aceptable como masculino o femenino La presión social por encajar es tan grande que muchas compañeras trans incluso han muerto intentando modificar su cuerpo Ya sea indefendible Yo en destino espero que les practiquen cirugías estéticas En otro momento vemos como un personaje masculino le asusta la idea de que el resto de su familia se entere que ha sido amigo o tiene algún vínculo con una mujer trans Esto solo refuerza la idea de que las mujeres trans no debemos ser mostradas y de que cualquier vínculo con nosotras es negativo hay que ocultarlo Cuando el personaje trans cuenta a qué se dedica con un juego de palabras se apela al doble sentido para dar a entender que su ocupación tiene connotación sexual Esto es grave teniendo en cuenta que la mayoría de mujeres trans en nuestro país se dedica al trabajo sexual o a la prostitución por falta de oportunidades laborales o académicas Para mostrar a un personaje trans y no caer en transfobia se debe, número uno, contratar a una actriz o actor trans para que lo interprete Ya de por sí no hay representación trans en los medios de comunicación en la ficción, en la pantalla chica o en la pantalla grande Y justo cuando aparece un personaje trans se elige a una actriz o actor cisgénero para que lo interprete dejando de lado y sin oportunidad de mostrar su talento a muchos compañeros trans que actualmente se dedican a la actuación No se deben representar estereotipos de lo que creemos es una persona trans como los antes señalados Se deben mostrar a las personas trans mucho más allá de un proceso de transición física o hacer alusión al aspecto físico de este personaje Para entenderlo mejor, este caso es similar al de la paisana Jacinta el negro mama, entre otros donde se hace una representación negativa de un personaje solo para causar gracia Si se quieren ejemplos o referencias de cómo se puede representar a personas trans en los medios se puede ver la serie Vox en Estados Unidos Vendemos en España Dejemos de burlarnos del diferente Solo así podremos tener una sociedad mucho más empática